Por un momento pensé en soñarte y ahora no paro Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva un día más. Hoy vamos a hacer un maquillaje muy natural. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una base de maquillaje. Vamos a intentar que sea lo más natural y lo más parecida a nuestro rostro. En esta ocasión he escogido una de MAC que se llama Waterweight y lo bueno que tiene esta base es que es muy ligerita y además tiene 30 de factor solar. Lo vamos a aplicar con las nuevas brochitas de lamer. Lo batimos bien. Lo repartimos bien por todo el rostro. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un preparador de párpados que ya sabéis que esto me encanta y este es de Elizabeth Arden. Lo vamos a aplicar con la yema de los dedos por todo el párpado. Esto está muy bien porque nos va a ayudar a que la sombra se fije más y a unificar. Lo siguiente que vamos a hacer es las cejitas. Y vamos a utilizar este lápiz de Clinique. Vamos a ir poco a poco rellenando los huequecillos. La otra. Cepillamos para quitar el exceso de producto porque recordemos que es un maquillaje muy natural. No se tiene que notar nada. Vamos a aplicar una sombra de ojos que dé mucha luz. Esta es de MAC. Es Natural Fit y es de la línea Extra Dimension. Lo vamos a aplicar con un pincelito plano que este también es de MAC. Estas sombras están muy bien porque tienen mucha pigmentación y dan mucha luz. Se parece bastante al pigmento suelto. Damos unos toques en el lagrimal. Lo siguiente que vamos a hacer es contornear un poquito el rostro y para ello vamos a utilizar unos polvos de sol que estos son de Stee Lauder, Bronze Goddess y son en un tono mate. Voy a utilizar la nueva brocha de Lamer. Vamos a aplicar un poco por la frente, por la nariz. Difuminarlo muy bien. Que no se queden manchas. Vamos a marcar un poquito el pómulo. Tiene que ser muy suave. Recordar que es un maquillaje natural y no se tiene que notar. Vamos a tapar un poquito la ojera si fuese necesario. Y vamos a utilizar el corrector de Body Shop. Y lo difuminamos con un pincel de pelo largo. Este es de MAC. Que no quede exceso de producto. Lo batimos bien. Y además que nos sirva como punto de luz. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar un poquito de rubor. Lo vamos a hacer con este colorete de Elizabeth Arden. Que es así un tono irisado en rosita. Y lo vamos a aplicar con la brocha de Bobbi Brown. Y aplicamos. Vamos a utilizar también el 8 horas de Elizabeth Arden en un tono rosita. que queda muy bien y hidrata muchísimo. Y ahora que es verano otra cosa que queda muy bien es aplicar los iluminadores. En este caso es uno de Bobbi Brown y nos va a dar como mucha más luz. Ya estaría nuestro maquillaje pero si queremos darle otro toque pues este sería. Con la misma brocha que hemos dado el bronzing con la de la Mer vamos a aplicar los polvos. Vamos a mezclar todos los tonos. Sacudimos un poco. Y lo vamos a aplicar haciendo una C. Y con este último toque tendríamos nuestro maquillaje de hoy. Bueno chicas pues este ha sido nuestro maquillaje de hoy. Como veis ha sido súper sencillo es súper natural y para el día a día es un maquillaje perfecto. Espero que os haya gustado. Recuerdo que podéis escribirnos a la Beauty School de Telva y nada nos vemos. ¡Gracias!